Música Un atento saludo de muy buenas noches para toda nuestra amable televidencia de primer plano de enlace televisión, programa de opinión de los fines de semana grato es poder compartir con ustedes y compartir el programa que esta noche como periodista pues me halaga poder hacerlo toda vez que nuestra asociación de periodistas de Barranca Bermeja en una nutrida asamblea en este sábado ha ratificado prácticamente en un periodo más amplio a su junta directiva por eso nos acompaña en esta noche el elegido presidente Francisco Campos a quien lo felicito y muy buenas noches presidente Muy buenas noches colega, muchas gracias por sus palabras Balance de la jornada hoy, ¿cómo la definen? Muy bien Pedro, un ejercicio democrático, de debate abierto, sano, propositivo y salimos fortalecidos, un cuerpo social vigoroso llamado APB que hoy ha ratificado que está para mucho tiempo con nuevos socios a partir de hoy algunos menores de 30 años, larga vida a este proceso ¿Qué balance le presentó a usted a la asamblea estos dos años primeros ejercicios como presidente de la asociación? Hicimos un ejercicio de presentar los avances que hemos tenido en poner a punto toda la estructura administrativa, financiera de nuestra asociación la gestión que se adelantó para adecuar un lugar digno para que nuestros socios puedan allí encontrarse y desarrollar toda la actividad de nuestra asociación estamos haciendo el esfuerzo de llenar eso de un inmobiliario que esté a la altura de lo que somos nosotros, de las nuevas instalaciones y la relación que hemos heredado con nuestros mayores en la APB que es una relación permanente institucional con el orden municipal con el orden departamental y con la empresa privada de la región con la cual se tiene una excelente relación y por supuesto nuestro producto elaborado, el premio Pluma de Oro que se ha seguido desarrollando con lujo de detalles y la proyección que tenemos en lo fundamental fue el informe, digamos, de contenido un poco más político también tuvimos la oportunidad de presentar un informe financiero de los ejercicios que en este renglón hemos hecho para fortuna de la asociación con la administración pública, municipal, departamental con algunos aliados de la empresa privada y la posibilidad de que en estos ejercicios hemos podido contratar y a llegar a 21 hogares un salario digno desde ese ejercicio académico que hace la APB yo creo que ha sido un informe impecable así lo ha valorado la asamblea y a mí me llena de satisfacción poder contribuir a que un solo hogar pueda estar en las condiciones que merecemos todos los ciudadanos del puerto petrolero y particularmente quienes se han dedicado por 30, 40 años al mejor oficio del mundo como que era Gabriel García Márquez Muy bien, vienen cuatro años ¿qué tareas se trazan desde ya? Bueno, está todo el tema de formación integral que es una preocupación permanente en mí y en los demás miembros de junta vamos a continuar tenemos un proyecto ya en concreción con Lobos University International de Miami para llevar al nivel de comunicadores sociales periodistas a un buen grupo de compañeros empíricos que aún trabajan en la ciudad con un modelo académico bien novedoso en plataforma a través de software que va a estar muy bien orientado y por otra parte seguimos en el ejercicio de buscar todo este tema de los posgrados para muchos colegas que están en la línea que ya lograron graduarse y que quieren seguir formándose con la administración pública, municipal, departamental y con otros socios y por supuesto vamos a intentar retomar ese proyecto que está un poco congelado de la segunda lengua para seguirle dando desarrollo y por otra parte la formación no formal está todo el tema de lo que se nos viene el tema del posconflicto el tema de las mismas habilidades comunicacionales vamos a seguir trabajando esta parte para tener en el tema académico ocupado a nuestros colegas durante muchos fines de semana bueno énfasis en el posconflicto periodismo y paz total usted conoce Pedro que yo soy de la casa yo en mis últimos 30 años me he dedicado al tema de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y por supuesto los derechos humanos son la paz y la paz son los derechos humanos es mi tema ya hicimos un ejercicio importante el pasado 28 de febrero vamos a seguir coordinando con todo el que tenga bien impulsar este tema para que los comunicadores sociales podamos estar en primera línea front line ahí en primera línea con el tema porque nuestra labor social es formar e informar entonces este es un campo todavía no dimensionamos el acuerdo Pedro está muy incipiente pero esto va a ser va a tener una transformación en el modo de ver la vida cuando la pública tranquilidad nos avasalle y nos dé la oportunidad de sentir que soltamos las amarras del conflicto y ahí vamos a necesitar el periodismo orientando y diciéndole a la gente cómo es este nuevo momento vamos a prepararnos para ello aunque todavía hay cosas muy muy crudas diría yo el hecho de un proceso de paz con el ELN que hay que consolidar todo esto el tema de de bandas criminales en el Magdalena Medio producción de coca en incremento es un una situación de paz que todavía tiene mucho trabajo Pedro estamos en las primeras de cambio o sea el proceso de paz tiene tres etapas la primera la secreta la segunda el acuerdo la tercera la implementación que es la más difícil y la implementación va 15 años estamos apenas poniéndonos los pañales ya no podemos correr pero bueno yo como soy tan optimista estoy visionando a dónde vamos a llegar lo del ELN va con dificultades siempre sabemos que con el ELN es difícil nada es fácil con el ELN como tampoco lo fue con las FARC vamos a tener un acuerdo con el ELN y ojo los jefes de las bandas ya están solicitando un proceso de sometimiento a la justicia el padre en él el monseñor emérito ayer lo decía con el padre Francisco Errut en un coloquio de alto nivel hay que escuchar hay que escuchar a las bandas criminales yo estoy totalmente de acuerdo hay que hacer un muy buen acuerdo de sometimiento a la justicia con ellos porque esa es la garantía de la pública tranquilidad que cesen todos los fusiles y bueno los debates de la problemática social seguirán existiendo muy bien vamos a nuestra primera pausa y al regreso hablaremos también de temas de ciudad temas de actualidad me parece ya regresamos si eres comerciante o empresario esto te interesa renueva ya tu matrícula mercantil en la cámara de comercio de Barranca Bermejas al 31 de marzo y recuerda que ser formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región para más información llámanos al 602-0202 extensiones 205-202-224 o visítenos en la calle 49 número 1270 cámara de comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien que no se apague tu luz que no que no iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños 611-6285 que no se apague tu luz iluminación Yarguíes la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja los santandereanos tenemos el corazón más dulce del país llevamos en la sangre correr grandes riesgos nuestra berraquera es un regalo de Dios somos exóticos por naturaleza y nuestro patrimonio no tiene precio la grandeza de nuestro espíritu está en la pasión que sentimos cada vez que emprendemos nuevos retos este es nuestro hogar y cuando te vas de la tierra como hace de falta los santandereanos tenemos un sello que nos identifica en todo lo que hacemos y en cualquier lugar del mundo un sello que nos recuerda porque sentimos orgullo santander segundo segmento de primer plano enlace televisión y como lo habíamos anunciado temas de actualidad relacionados con nuestro municipio en nuestra cotidianidad el alcalde Barranca Bermeja esta semana ha estado en la ciudad de Bogotá dialogando con el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry luego de la visita del presidente Santos a Barranca Bermeja y su nuevo compromiso de un plan de modernización de la refinería de tipo modular pero todo indica que hubo una frustración en su encuentro de Echeverry con Echeverry y lo que se habla ahora es una propuesta de movilización del alcalde Barranca Bermeja desde la prensa ¿cómo se ve esto? sí, o sea me parece que el alcalde tiene toda la razón tiene toda la autoridad para reclamar a voz en cuello pero a mí me parece que aquí hay dos cosas hay un aspecto político que es la palabra del presidente de la república que no se puede perder de vista ¿cómo seguir manteniendo el reclamo en ese aspecto político en esa voz alta que ha puesto el alcalde y la cual debemos respaldar todos los ciudadanos del puerto petrolero y hay un aspecto técnico yo siento que el doctor Juan Carlos Echeverry que estamos a punto de declarar una persona no grata en estos pueblos lo que puso son unos aspectos técnicos y dijo mire en el tema del organigrama nuestro no avisora pero es un aspecto técnico que no puede ser superior a los compromisos políticos porque el presidente es el máximo representante de la política en este país entonces siento que en esa línea es muy válida la postura del alcalde de llamar a su pueblo a asumir una opinión por lo menos frente al tema trascendente para nosotros y llamar desde ese compromiso político al presidente para que los aspectos técnicos que hoy no permiten dar inicio ya como fuera nuestro querer a los procesos de modernización sean removidos sean adecuadamente superados y predomine el compromiso político el señor presidente de la república y el alcalde pueda rodeado por todos los ciudadanos estar en ese debate igual desde la perspectiva política porque yo les pienso y pensamos mucho en la prensa hay unos aspectos técnicos que de pronto el doctor Echeverry llega hasta ahí el techo está en todo el debate político que podamos generar con el señor presidente de la república y hay que rodearnos del pueblo de Barranca almeja pero además de todos los parlamentarios de toda la gente que desde la política pueda ayudarnos en clarificar el asunto la clase dirigente sindical de copia al alcalde en lo que está hablando a mí me parece que aquí hay un feliz encuentro de necesitados como cuando en el fútbol este necesita un punto el que necesita el empate aquí hay una una necesidad de todos los sectores la clase dirigente sindical requiere para la sobrevivencia de su empresa y por supuesto de su sindicato y de sus conquistas democráticamente ganadas en el tiempo apoyarse en un debate de esta naturaleza de alto nivel entonces que oportuno que el señor alcalde hoy coincida con esas reivindicaciones del mundo sindical y de otros demócratas de esta ciudad y lo que hay es que hacer los esfuerzos porque todas esas opiniones cada vez estén más en la misma línea más unificadas y podamos iniciar el debate el debate nos va a desembocar ¿dónde? en una protesta en un plantón en un paro cívico en una marcha gateando a Bogotá el tiempo nos irá diciendo de acuerdo a como nos vayamos organizando de acuerdo a como vayamos conduciendo lo que tenemos que conducir repito un debate profundamente político con el señor presidente de la república entonces es posible que nos sorprenda el presidente de la república cuando vea este pueblo organizado diciendo no mire es que el presidente de Ecopetrol no me había escuchado suficientemente ahora si me escuchó entonces vamos pero eso lo hace es el trabajo de tipo político que hagamos desde Barranca Bermeja y que positivo y que bueno que sea la primera autoridad civil del municipio quien lo esté encabezando ojalá tengamos al lado el obispo ojalá al lado el coronel de la policía más atrasito a los coroneles del batallón pues no vamos a armar la barricada con la institucionalidad Pedro y nosotros ahí como sociedad civil acompañando como un solo hombre ciertamente hoy el alcalde estuvo en el consejo de Barranca Bermeja y manifestó que Barranca Bermeja está de malas hacia la referencia por este tema de PMDB porque de todas maneras el coletazo de la corrupción decía él es la que ha golpeado a Barranca Bermeja PMDB sin duda alguna Reficar lo golpea si claro Ruta del Sol Odebrecht lo golpea y Nabelena Odebrecht lo golpea desde la prensa como se ve eso si aquí estamos frente a un monstruo de mil cabezas eso es innegable infortunadamente a nosotros nos corresponde gran parte de los pasivos de ese fenómeno que se generó el año anterior pues el tema Reficar y lo de moda que es el tema Odebrecht Odebrecht pero precisamente porque son consecuencias de tipo político porque ahí no es no hay nada técnico de fondo entonces las resoluciones a esos problemas están ahí en la política entonces repito aquí hay que hacer una alianza de gran nivel para por favor hacer lo que hay que hacer no nos digan que no hay dinero porque esa es la excusa menos creíble recursos sobran en las arcas del Estado Central acabamos de pasar una reforma tributaria nos hablan de que hay una salud financiera impecable solo hay que definir los temas por la voluntad política de cumplirle Barrancarmea ahí es donde tenemos que colocar el debate lo otro lamentable tema de la corrupción ojalá eso que dijo el señor procurador a un periódico regional que los corruptos eran iguales a los narcotraficantes y estas cosas lo que me manda el mensaje es que de verdad esta vez las CIA van a asumir su papel como debe ser y van a hacer una acción demoledora en contra de este cáncer ojalá y ojalá sea pronto y que eso nos ayude al beneficio en el debate que estamos muy bien dialogando con el presidente de la asociación de precisa de Barranca Bermeja vamos a hacer una pausa y seguimos con otros temas de Barranca Bermeja analizándolo en este segmento que ya es el segmento final ya regresamos que no se apague tu luz que no que no iluminación Yariguies pone a disposición su línea en caso de daños 611-6285 que no se apague tu luz iluminación Yariguies la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja los santandereanos tenemos el corazón más dulce del país llevamos en la sangre correr grandes riesgos nuestra berraquera es un regalo de Dios somos exóticos por naturaleza y nuestro patrimonio no tiene precio la grandeza de nuestro espíritu está en la pasión que sentimos cada vez que emprendemos nuevos retos este es nuestro hogar y cuando te vas de la tierra como hace de falta los santandereanos tenemos un sello que nos identifica en todo lo que hacemos y en cualquier lugar del mundo un sello que nos recuerda por qué sentimos orgullo santander si eres comerciante o empresario esto te interesa renueva ya tu matrícula mercantil en la cámara de comercio de Barranca Bermeja hasta el 31 de marzo y recuerda que ser formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región para más información llámanos al 602-0202 extensiones 205-202-224 o visítenos en la calle 49 número 1270 cámara de comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos segmento final de primer plano con el presidente de la asociación de periodistas de Barranca Bermeja Pebe Francisco Campo no podíamos pasar este programa sin preguntarle el comportamiento de la prensa frente al tema del agua y esta situación que se ha dado la polémica la presencia de la asamblea de Santander la prensa nacional hablando de presencia de mercurio en el agua de la contaminación la defensa que el gobierno no hace lo que ha hecho lo político metido en todo esto y la prensa como se ha comportado maravilloso el debate uno a veces dice hay intereses para el debate por supuesto que hay intereses pero pienso que el interés mayor que aparece en el debate es la preocupación por el líquido vital para los barranqueños y barranqueñas hay un problema hace 30 años nos dijeron que había metales pesados penoles en la ciénega y creo que no hemos sido suficientemente conscientes de ello y no solo los políticos yo creo que en general la sociedad barranqueña hoy cuando se genera todo un debate de mucho fondo y aparece el tema de una situación clínica complicada que es como el florero empezamos a tomar partidos unos y otros yo siento que debemos ir más allá de defender a los unos y a los otros y como prensa asumir el debate de fondo y el debate de fondo es la necesidad de tomar medidas muy fuertes y muy profundas sobre el tema de la calidad del agua y sobre la disposición final de residuos sólidos en la ciudad mire está lleno el mundo de tecnologías de punta de cómo hacer ese dispósito final sin que se produzca una sola gota del chiviado acudamos a esas tecnologías a cuánto nos cuesta demos el debate en la ciudad si es que estamos dispuestos a endeudarnos a poner la totuma a hacer qué para resolver de fondo el tema porque si no cae una gota más del chiviado a nuestras fuentes hídricas muy seguramente con los procesos que se están haciendo podemos ir mitigando superar ese pasivo de 30 años que tenemos con los fenómenos con el tema de los metales pesados que para fortuna nuestra algunos técnicos y yo he tuve la fortuna de escuchar aquí a Fabio Hernández a mi colega por quien tengo un respeto especial por su seriedad con que está trabajando el tema del agua nos decía mire en tantos puntos de muestra para fortuna de la salud nuestra solo en un punto arrojó el preocupante metal mercurio y todos estos otros creamos a los técnicos apoyémoslo para que intervengamos de mejor manera la fuente hídrica pero lo inicial en lo que debemos avanzar es resolver de manera adecuada el tema de la disposición final de los residuos sólidos y ahí vamos a frenar lo que nos dicen hay que creer yo a veces digo pero como no nos habíamos dado cuenta que teníamos el depósito final de frente en caída libre donde tomábamos el agua con el relleno de la esmeralda es increíble bueno hemos despertado a tomar conciencia nos ha generado toda esta discusión el nuevo depósito final que no es el adecuado busquemos el adecuado no vale un peso no vale dos pesos esas tecnologías pero son para toda la vida entonces yo creo que valdría la pena darnos y yo invito a la prensa a mis colegas ponernos de frente en esa dimensión en lo fundamental en lo profundo que es la necesidad de que nuestro pueblo tenga la potabilidad y el ciento por ciento de la garantía que su agua puede consumir bueno presidente agotado el tiempo estaba en muy buenas manos el gremio de periodistas en Barranca Bermeja con su dirección éxito en esos próximos cuatro años muchas gracias y quiero recordar a propósito del aniversario a nuestro colega Raúl Menece Monsalve que decía se acabó el tiempo pero en el material sí señor sí señor muchas gracias Pedro presidente gracias a usted por venir a usted Samara Esteliviente y gracias por su atención con permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.